Solo hoy ocho provincias se han vacunado el 60% de la población. Ajá, bueno. Solo las provincias de San Cristóbal, Monseñor Noel, permanecen sin alcanzar el 50% de su población, mayores de 18 años con dos dosis de la vacuna contra el virus del COVID-19, mientras se mantienen en tres el número de demarcaciones que se han superado, la meta del 70% con esquema completo. En tanto, el 58.3% de una población meta de 7.5 millones de personas mayores de 18 años tienen completa su dos dosis, mientras que el 69.7% se ha aplicado la primera dosis, en cuyo renglón 11 demarcaciones superan el 70% de dicha población alcanzada. De acuerdo a la última actualización dada a conocer por el programa Vacunate RD con corte hasta el pasado día 10, contar dos dosis aplicadas de la vacuna contra el COVID-19 o presentar una prueba PCR figura dentro de los nuevos requisitos que empiezan a primar en el país a partir del próximo miércoles para poder ingresar a lugares colectivos. De acuerdo al informe preliminar, hasta el inicio de esta semana, ocho provincias estaban por encima del 60% de su población con dos dos, Silvia Lona. Mira, ¿tú sabes por qué tenemos esta cantidad tan baja? Para mí es baja. ¿Tú sabes por qué la tenemos? Porque hay un grupo de personas y que estas personas también proliferan en las redes sociales que están hablando de que no quieren la vacuna, de que no se la quieren poner porque es un plan para el control mundial, que no se saben los químicos que le están metiendo y que cuántas cosas van. La vacuna a nivel mundial comenzó a distribuirse en noviembre, noviembre, diciembre de 2020. O sea, estamos hablando ya de casi un año. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Yo tengo una queja que hacer contra respecto de la vacunación que nos quieren obligar a ponérmela, pero yo no quiero que ustedes me escuchen. Yo creo que por favor usted no escuche mi opinión. Adelante. Sí, yo, mire, mis hijos sufren de paesemia. Si yo no quiero vacunar a mis hijos, entonces soy obligado a vacunarlo. En ese caso tiene que hablar con un médico porque como sus hijos tienen un problema ya crónico de salud, entonces tiene que hablar con un médico para entonces decirle si va o no va porque no sería correcto porque sus hijos están expuestos a COVID-19 si no tienen la vacuna. Pero es bueno que usted tenga un diagnóstico correcto de parte de un médico que sepa de eso para entonces usted cuando le diga ¿por qué usted no se pone la vacuna? Ah, bueno, que mis hijos son falsémicos y el doctor me ha recomendado que no se la ponga. Sencillo. Gracias por su llamada. Estamos aquí 809-725-0505. Pueden llamar, pueden llamar y preguntar y dar su opinión también sobre este caso de la vacuna. Yo pienso que ella debe orientarse como dijo Villalona y ir a un médico y ese médico si no puede vacunarse que le haga una constancia para que ellos la puedan tener en los sitios y sepan que por X razón no puede ser vacunado. No, mira, tiene que durar tal tiempo. Y que hay personas que tienen problemas de que no se pueden poner vacunas. Un ejemplo es el ex presidente de Uruguay que no se puede poner una vacuna. La vacuna de COVID no se la puede poner. Y es una persona ya de unos 90 años casi. O sea, tiene una situación de salud especial. Pero entonces, regresando. Hay un grupo de personas en este paisito tan bello y hermoso que por razones no científicas y no médicas no quieren ponerse la vacuna. Y estamos en este problema de que tenemos un 60%. Buenas tardes. Buenas, Neto. Bendiciones para ustedes. ¡Sí, hermano! Llegó de Grisol. Bienvenido. Estaba por ahí pedido. ¿Tú sabes cómo es? No, le estaba haciendo falta. Yo siempre lo tengo presente. Neto. Dígame. Mira con respecto a la vacuna. Hay mucha gente que no se vacunan porque tienen temor de que quiera el virus de la bestia, que yo qué, que yo qué. La mayoría de los evangélicos no se están vacunando. No es criticando a nadie, sino es que están en dudoso vacunarse. Habían dos personas, amigas mías, que decían que no se vacunaban. Y yo les dije, camina, ven, que eso no era nada, vacúnate. Y ahora ellos están motivando a todas esas personas que se vacunen. Entonces, eso debe de seguir de ejemplo para muchas personas evangélicas que no se quieren vacunar. bendiciones de Dios para ustedes y les tengo sorpresa para la otra semana a ustedes. Gracias, hermano mío. Ahí está Julio César, fiel seguidor de este programa desde Pimentel. Un abrazo a toda su familia, toda la gente dura de Pimentel. ¿Eh? Sí. 809-725-0505 está de acuerdo usted con la vacuna. ¿Usted se vacunó sí o no? Tienen que hacerlo, señores. Claro que sí. Y el que tenga problemas de salud, consulte con su médico para que después no le hagan pasar un malo. Pero entonces, además de esto, ahora están con el CAN, porque aquí siempre, como tú dices, Néstor, que cuando, que si no meten grita y si no lloran. Óyeme, con la tarjeta de vacunación, señores, desde que comenzamos a hablar de esto de la vacunación, se dijo que la tarjeta iba a ser requerida para todos los sitios. Aquí, en diversos programas de Telenor, tuvimos al doctor Nelson Rosario, director provincial de salud, que lo venía advirtiendo. Se necesita la tarjeta para entrar a todos. Ya es oficial. A partir del lunes, todo el que tenga su tarjeta, tiene, todo el que quiera entrar, tiene que tener su tarjeta con las dos dosis. Eso lo dijimos aquí en Telenor. Entonces, ahora resulta que es malo, que no se lo dijeron. Entonces, para colmo, mucha gente ahora sí está yendo a vacunarse. Ajá, ahora. Así es, cuando viene a ver ya, después que todo pase y todo, ahí es que la gente va a empezar a vacunarse tranquilo, yo creo que así es el país de nosotros. Tropical y bello y muy raro. Claro. Tú sabes. No, tienen que vacunarse, señores. Tienen que hacerlo. Hello, buenas. Hello. Hello. Sí. Sí. Hello. Ajá. Saludos. Lo que yo digo es si el presidente dijo que no era obligatorio, ¿cuál es ahora ese problema? ¿Cómo fue? Dice él que el presidente dijo que no era obligatorio. ¿El qué? No, porque él no está obligando. No, porque no obligado, porque no es un régimen que hay aquí, nada de aquí obligado, pero es necesario. Están cuidando la ciudadanía. Si el dueño de... ¿Y si fueron obligados? ¿Y si fueron... La gente... No, si fueron obligados. Estaría gritando a la gente como quiera. No, no, no. es que todos lo ponen como político. Ya. Todos los políticos, los políticos. Claro, claro. Todos lo quieren poner como llevar a la contraria y es cuidando lo que está. Es que tenga problemas para vacunarse, que consulte con un médico. Y ya. Exacto. Y pasó ahí. Mira, yo tengo, yo estoy en un tratamiento médico, ¿verdad? y yo le pregunté a mi doctor si podía ponerme la vacuna, si era seguro ponerme la vacuna. Y me dijo, no, no hay problema, denle para allá. Y me puse mis dos vacunas. Aquí fue en mayo cuando se abrió para los periodistas y una vez fui yo y estaba vacunado y tú estabas allá. Sí, hola, buenas. Hello. Hello. Se fue, se fue. Bueno, que sigan intentando. solo 9725 05 05. Hello, buenas. No. Se han ido dos. La gente está en miel. ¿Qué? Hello. Bueno, mientras se arregla ahí la llamada, ¿verdad? Entonces, a la gente, por favor, que ya te vaya a vacunarse ya para alcanzar la meta que hace rato debimos alcanzarla. Espero que la gente, ya que vaya a vacunarse para salir de esto, ya, ya, estamos sin toque de queda, queremos ya, ¿verdad? Tener una vida. Volver a la normalidad. No, porque para mí ya estamos normal, en normalidad. Ahora será, eh, regresar a la normalidad pre-pandemia. Pre-pandemia, sí. Pre-normalidad. anda sin mascarilla, sin mascarilla. La gente anda sin mascarilla, todo como quiera. Aglomerarse y todo, entonces hay muchas personas que andan sin mascarilla. Y que no respetan el protocolo. No, no se está haciendo nada de eso. 809, siete veinticinco, ceno cinco, ceno cinco. Vamos a opinar sobre el tema de la vacunación, señores. Si usted se vacunó, no, tiene que ir a vacunarse. Si tiene problemas de salud, vaya a donde el médico. ¿Los buenas? Sí, buenas. Saludos. Yo opino que se vacuna todo el mundo. Yo tengo muchos problemas de salud. Hasta he sido dializada, pero mi hija ya no tiene esforga y yo la tengo todas mis vacunas. Muy bien, excelente. Muy bien. Muy bien. Así es. Como hizo la doña, dializada y se vacuna. Debemos vacunarnos para que estarte muy tranquilo. Y guardar su tarjetita, que no la voten. Claro. No la voten la tarjeta, sí. Que la votan pues bien ahí mismo. Y sí, no. Bueno, pueden ir a un centro de vacunación cualquiera, dar sus datos y le van a dar una nueva. ¿Los buenas? Sí, buen amor, mira. Dígame. Yo tengo una semana que ya me estoy mudada, estoy aquí, el 27 de febrero. Y antes de ayer me montaron la TV, pero no tiene señal, dice que no tiene señal. La cajita. Ajá. 809-725-0808. Usted llama ese número y ahí los técnicos de Telenor estarán ahí listos. Primero para tomar su reporte de avería o de cualquier asunto de información que usted necesita y después para que los técnicos vayan para allá y le resuelvan sus problemas con la cajita y con el sistema de cable Telenor y también con el internet de Telenor si lo tiene. Eso así. De una vez ellos van y bregan eso, como dicen popularmente.